¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy arrancamos la muga con debate parlamentario sobre la mesa, asuntos como la recientemente aprobada Ley de Transparencia en el Parlamento de Navarra, con la polémica en torno a la publicación del nombre de una empresa en un proceso de licitación o la reducción de la asignatura de religión. Y conoceremos a un joven emprendedor navarro que ha quedado finalista con un proyecto que busca hacer sentir la música a personas con discapacidad auditiva. Y los amantes del deporte tienen una cita este fin de semana con la BHZ Menditra y la primera maratón de montaña de la comarca de Pamplona. Deporte y naturaleza se unen en una prueba con distintos recorridos. Abrimos nuestro tiempo para el análisis de la actualidad política y lo hacemos saludando a nuestros invitados. Inma Jurío, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Carlos Couso, buenas noches, bienvenido. Ah, buenas noches. Soy Mosegios Ayaz de UPN. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Terminamos la ronda con Lóo Martínez de Jeroabay. Buenas noches, soy Anne. Bienvenidos todos. Vamos a empezar hablando sobre esa nueva ley que se acaba de aprobar en el Parlamento de Transparencia, una ley que habéis aprobado por unanimidad. Quería preguntar, no sé si es suficiente, se queda corta, cumple los objetivos que tenía marcados. Yo creo que sí, que es una ley que es suficiente. Por un lado, bueno, todos los grupos hemos estado de acuerdo en aprobar esta ley de transparencia porque creemos que la ley anterior, a pesar de que nuestra comunidad había sido pionera a la hora de aprobar una ley de transparencia, pues se había quedado corta porque efectivamente, si en todo, la sociedad evoluciona en materia de transparencia lo hace de una manera vertiginosa. Pero también es verdad que, igual que decimos esto, pues dijimos en el Pleno que la transparencia es algo más que una ley y que hace falta una actitud también de transparencia y que la transparencia significa entender que los que estamos en política simplemente gestionamos algo que es de todos y que es a todos a los que corresponde ese control. Y significa también tener la humildad de saber que los que estamos en política, como todo el mundo, nos equivocamos y acertamos cuando tomamos decisiones y que hay que poner sobre la mesa nuestros aciertos, pero también nuestros errores y dar a la gente la documentación, todos los papeles sobre los que tomamos decisiones para que puedan evaluar las decisiones que tomamos con total transparencia. Y acabo con una cosa, ¿no? Es llamativo que la misma semana en la que se aprobó la ley de transparencia, pues hubiésemos conocido el caso La Parra, que es un caso que nos deja preocupadísimos porque parece que hay un intento de dedo en una contratación pública y desde luego lo que nos llama mucho la atención es que el gobierno no haya venido por sí mismo a dar explicaciones al Parlamento, que lo haga porque otros grupos parlamentarios se lo hemos pedido y que los grupos parlamentarios que forman parte del gobierno y que tanto hablan de transparencia, pues no hayan considerado que el consejero de explicaciones ante esto, que es una absoluta desfachatez, pues no sea urgente. Y han votado que no sea urgente que el consejero venga al Parlamento. Bueno, hemos introducido un nuevo tema que teníamos para más adelante, pero bueno. No sé si quieren responder las palabras en torno a este asunto y después vamos con la ley. Sí, con lo bien que habías empezado, Sergio, habías empezado, señor Sayas, pero de maravilla y al final, pues claro, se te ha escapado yo. Yo no creo que las leyes sean... las leyes nunca son suficientes. Las leyes son pues un consenso mínimo, un consenso moral mínimo entre los miembros de un Parlamento, sea pues a nivel autonómico o a nivel estatal, me da exactamente igual, pero nunca son suficientes. Son un consenso, un consenso mínimo y a eso hay que añadirle efectivamente y la verdad es que yo estaba diciendo que bien, hoy empezamos el señor Sayas y yo totalmente de acuerdo, ¿no? Un cambio de actitudes y un cambio de comportamientos. Esto es fundamental para que las leyes de verdad pues ejerzan su cometido real, ¿no? Y bueno, y en esa medida pues acuerdo total, yo creo que ha sido una ley muy trabajada por todos los grupos en el Parlamento, salió por unanimidad y bueno, y yo pues tengo que discrepar con la última parte de la intervención del señor Sayas. Yo creo que el señor La Parra, el consejero de Derechos Sociales, explicó en cuanto, primero, reconoció un error, subsanaron el error en cuanto se cometió y explicaron cuál había sido el error. Entonces, en esa medida, la transparencia también de alguna forma lo que exige es un mínimo de confianza, no solo entre quienes tienen que ser transparentes respecto o para con la ciudadanía, sino también un mínimo de confianza de la ciudadanía para con quienes quieren ser y son transparentes. Y claro, pues las palabras del señor Sayas parten de la desconfianza, en fin, ha utilizado unos calificativos pues un tanto que yo respeto, en fin, no los acepto, los respeto, pero creo que la cuestión del caso Berristu está totalmente explicada y se puede hacer toda la sangre que uno quiera, pero bueno, será un esfuerzo más de la oposición por intentar sacar frutos de un árbol que está muy florecido y muy potente y ellos, pues en fin, están a la espera de, efectivamente, pues de que haya errores, de que se reconozcan los errores y intentar hacer leña del árbol que no se ha caído. ¿Al Partido Socialista está satisfecho con esta ley? ¿Hasta dónde llega? Sí, estamos de acuerdo con la ley de transparencia, de hecho la apoyamos y creemos que en realidad se trata de un conglomerado de leyes. Se aprobó la ley de contratos públicos donde se da más transparencia y se controla más la contratación pública. Se aprobó también este jueves pasado la ley de transparencia y posteriormente se aprobó la ley de la oficina anticorrupción y todo esto implica un fortalecimiento de las instituciones para crear esa confianza que debemos generar y debe generar la actuación política en el ciudadano, que la forma de actuar es limpia, que no se dan prácticas fraudulentas, que se crea además una cultura de prevención de esas prácticas fraudulentas, que existe una publicidad en la rendición de cuentas, que se evita que los intereses particulares entren dentro de la actuación pública o que se obtenga enriquecimiento de esa actuación pública por parte de los políticos y en ese sentido creemos que es bueno ponerlo todo en su conjunto de cara a crear confianza de los ciudadanos hacia la actuación pública y de las personas que temporalmente o transitoriamente ejercemos la política. Y coincido además, coincido con lo que ha dicho Coldo, de verdad, las leyes, pues podemos tener mil leyes y con ellas se intenta cubrir lo máximo, pero las leyes no son las que nos van a resolver verdaderamente los problemas y por eso creo que, yo sobre todo he trabajado en la oficina anticorrupción y ahí el Partido Socialista incidió bastante en la cultura de prevención, que lo más importante de todo es la prevención, crear una cultura ética y que en educación se introduzca esa cultura ética y del buen hacer en la actuación pública. Y con respecto a lo que se ha dicho, si ya nos vamos a poner ya a hablar y nos metemos en harina y vamos a ponernos a hablar de lo que ha pasado con la licitación por el Departamento de Derechos Sociales, pues miren, sí, creemos que ha habido, se les ha colado la transparencia, como quien dice, en la licitación de este contrato donde aparece el nombre de una empresa. Pero creo que más que objeto de transparencia, sería objeto de esa investigación que entraría dentro de las funciones de la oficina anticorrupción, que podía presuponer alguna actividad fraudulenta, porque de hecho, bueno, pues se generan dudas y sobre todo con las condiciones que se establecían en la licitación del contrato y principalmente porque el mismo ha quedado desierto. Siendo Berricho la única empresa que reunía todas las condiciones que se requerían en la licitación. Entonces, creo que se han excedido en transparencia, pero que es objeto de investigación, podía ser el primer motivo de actuación de la oficina anticorrupción que puede investigar una vez que se ponga en marcha actuaciones anteriores. Bueno, es un dos en uno, no sé por cuál empezar, porque planteaba el tema de la transparencia y luego el otro tema, que estaba como segundo tema a tratar. Decir que, en cuanto a la ley de transparencia, yo recuerdo las distintas comparecencias que ha tenido el defensor del pueblo en el Parlamento a lo largo de la legislatura para explicar sus memorias anuales y una de las cuestiones que planteaba era la cantidad de quejas que había de la ciudadanía por las dificultades que tenían de acceso a información y documentación por parte de la administración pública. El defensor del pueblo nos solía decir que la administración pública, salvando aquellos límites que pone la ley de protección de datos de carácter personal, no tiene ningún derecho de reserva de la información, sino que toda la información que maneja es del conjunto de la ciudadanía y que, por tanto, ese acceso debe ser libre siempre con esa salvedad de aquello que está protegido por la ley de protección de datos. Y por eso esta ley viene a ser un paso, no, unos cuantos pasos más adelante de donde estábamos, pero efectivamente esta ley no lo va a ser todo. Es decir, el mero acceso a la documentación, a los datos, no te va a dar un conocimiento completo de lo que ha habido en un procedimiento, toda la verdad, sino que luego hay que saber leer esos datos, incluso si esos datos son reales, porque a veces pueden llegar a no ser reales. Bueno, y para eso faltarían otro tipo de herramientas también, ¿no? Incluso, por ejemplo, has hablado de la oficina anticorrupción o de buenas prácticas, pero yo también hablaría de una ley de protección de testigos que denuncien los casos de corrupción dentro de la administración, que aquí no tenemos todavía, que los países más avanzados ya la están teniendo por la importancia que eso tiene para esclarecer la verdad en algunos procedimientos administrativos donde haya podido haber corrupción y que aquí, a lo mejor, pues si yo no se es insertado en lo que es la oficina de las buenas prácticas, tendremos que acabar teniendo, porque hemos tenido casos, o por lo menos quien está hablando, ha conocido casos aquí en Navarra de testigos que han denunciado corrupción y los han masacrado, les han perseguido, los han acosado y los han masacrado. Evidentemente, yo no voy a dar los nombres ni los datos, pero han pasado ese tipo de cosas y eso es lo que no puede pasar. Por tanto, si queremos ser honestos y honestos, para tener una situación donde la transparencia sea una realidad, pues no solo tenemos que aprobar estas leyes, no solo tenemos que tener la voluntad, sino que además tenemos que tener otros complementos, como puede ser también la ley de contratación pública, que ahonda en eso y mucho más. Estamos en ello, estamos cumpliendo en alguna medida con lo que el defensor del pueblo nos pedía que hiciéramos a los poderes políticos y, bueno, pues la hemos votado a favor, sabiendo que no es la panacea para todo, pero que es un paso importante de los muchos que tenemos que dar. Pues yo con el tema del caso de la Parra, sí que quería decir que yo primero poner a quizá a la gente en situación de lo que ha pasado, porque probablemente todo el mundo que nos está viendo no sepa ni tan siquiera de qué estamos hablando. Estamos hablando de que en un pliego de condiciones elaborado por el Departamento de Asuntos Sociales se puso ya el nombre de una empresa que parece ser que es la que el consejero quería que resultara adjudicataria. Tal es así que las condiciones que se ponían en ese pliego solo las podía cumplir esa empresa y al no presentarse esa empresa porque se descubrió por error que haya aparecido el nombre, ninguna empresa más se ha presentado porque no cumplía esas características y el pliego ha quedado desierto. Por tanto, en primer lugar lo que demandamos es una explicación en sede parlamentaria por parte del consejero que es donde la tiene que hacer. En segundo lugar, si ustedes aplicaran la vara de medir que tienen para el resto de casos que no son de su partido, este señor estaría ya en la calle desde el mismo día que se produjo este hecho. Pero ustedes tienen unos parámetros para cuando alguien hace cuestiones fraudulentas o muy pocamente o muy escasamente defendibles en otros partidos que luego no se aplican cuando les ocurre a ustedes. Y por tanto, eso es la incoherencia fundamental. Pero es que lo que ha hecho el señor Laparra de verdad es de una dimisión directa. Pero es que no solo ha sido el señor Laparra, es que si nos vamos al Ayuntamiento de Pamplona vemos como la conceja Leguino le filtraba el temario de la oposición al senador de izquierda a izquierda y aquí no solo no se ha dado ninguna explicación sino que tampoco se ha producido ninguna dimisión. Y por tanto, esos partidos que hacen de la transparencia y de la lucha contra la corrupción una batalla que a mí me parece bien y a la que me sumo, luego hay que practicarla. Porque lo que no se puede es pedir explicaciones o una dimisión, por ejemplo, a la señora Cifuentes cuando tiene lo del máster, cosa que a mí me parece fenomenal que dimita porque no había otra solución que la dimisión, pero evidentemente me parece que el señor Laparra también tiene que dimitir. Porque qué hubieran dicho ustedes si ese pliego de condiciones en lugar de hacerlo el señor Laparra lo hace alguien, por ejemplo, de UPN. Ustedes hubieran montado una comisión de investigación, le hubieran pedido la dimisión, por supuesto hubieran dicho que por qué no comparecía urgentemente en el Parlamento y ahora con sus votos se están impidiendo todo eso. Pues eso la gente no lo puede entender. Bueno, yo no sé, no sé a quién se refiere el señor, el señor Sayas cuando dice ustedes. Perdón, yo desde luego, Geroay no se siente aludida por ese ustedes, aunque bueno, ya veo que usted nos quiere meter dentro de ese ustedes. Vamos a ver, el señor Laparra reconoció el error desde el primer momento, tan es así que en cuanto se descubrió el error, retiraron, cambiaron, modificaron ese error, subsanaron, subsanaron el error. Y el error, por cierto, no es del señor Laparra que, como dice el señor Sayas, parece ser que era la empresa que el consejero Laparra quería que fuera la adjudicataria. Es un error, es un error administrativo, es un error del técnico, de los técnicos. Es un error del técnico, de los técnicos que lo hicieran, en cuanto se descubrió el error se quitó y efectivamente, y efectivamente, la empresa Berristu no se iba a presentar porque de todos es sabido que la empresa que asesora al gobierno en cualquier materia no puede presentarse a esa a esa contratación. Por lo tanto, no es que una vez que se descubrió, no, la empresa Berristu no tenía ninguna intención de presentarse a la a la contratación. ¿Qué ha pasado? Que es verdad que no se ha presentado nadie a esta a esta a esta contratación. ¿Y por qué? Pues porque la empresa la empresa Berristu es una empresa muy seria que lleva centros centros judiciales para para jóvenes en régimen abierto. Es una empresa que lleva trabajando mucho tiempo en esto y es muy exigente en todas las condiciones que ponía pues eran muy exigentes. Se requería cierta experiencia, etcétera, etcétera. Por cierto, nada distinto a lo que se pone en los pibos de contratación de en el administración en cuanto a exigencia de determinadas características para conseguir una una adjudicación. Transparencia, la transparencia, señor Sayas, es impensable sin un mínimo de confianza y ustedes y al decir ustedes estoy diciendo en concreto Unión del Pueblo Navarro utilizan la palabra transparencia pero lo que hacen es generar desconfianza en la en la ciudadanía y mezclan pues a la parra con Eguino con y pues en fin son ustedes muy libres de pedir la dimisión de quien quieran incluso de apretar el acelerador todo lo que quieran para conseguir esas dimisiones pero déjeme que le diga porque también las también la ha mencionado la señora Cifuentes ha dimitido motu propio. Es verdad que se le exigió desde los partidos de la oposición en el parlamento de Madrid. ¿Cómo podía ser de otra manera además? Bueno, eso es una opinión muy respetable. Se le exigió desde los partidos de la oposición en el parlamento de la comunidad autónoma de Madrid pero dimitió motu propio y y déjeme que le diga Cifuentes es la primera estoy seguro de que a medida que se sigan investigando títulos conseguidos de maneras extrañas va a haber va a haber no me cabe la menor duda también otras personas o que dimitan o que dimitan o que sean dimitidas y que hubiéramos dicho si en vez de ser el señor la parra es el señor esparza pues no sé que hubiéramos dicho porque todas las frases que empiezan por que hubieran dicho si el sí ese siempre tiene infinitas respuestas Yo le voy a hacer una pregunta si me permite. Pregunte, pregunte. Fíjese usted dice que esa empresa no se iba a presentar porque cuando se colabora con la administración no se iba a presentar al pliego vale como no tenemos como lo que ha pasado es que este tema se supo antes de que acabara la posibilidad de presentarse nunca sabemos si la empresa tenía o no la intención de presentarse yo le hago una pregunta si upn en la comparecencia del señor la parra lleva pruebas de que la empresa tenía la intención de presentarse van a exigir ustedes la dimisión del señor la parra pues depende pero es que sabe que estamos deseando que venga bien sí sí yo también yo estaré encantado de que venga el señor la parra y lo explique pero insisto nuevamente nuevamente usted está sembrando desconfianza entre la entre la ciudadanía y esto señor y esto señor sallas siendo muy respetable no en 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 opinión de gero hay no es aceptable y lo que lo digo es que tengo algunas pruebas que he visto y que sacaremos el día que venga el señor la parra en la comparecencia sallas usted se caracteriza por tener muchos datos y muchas pruebas que a la hora de la verdad se demuestran hasta este momento se demuestran falsas de momento yo no he votado a favor de comisiones de investigación que ustedes sí todas por cosas que los tribunales habían archivado o sea que su vara de medir es muy todas en los casos todas todos los datos y todas las pruebas que usted asegura que son vamos y que determinan en la corrupción de este gobierno y la imposición de no sé qué hasta este momento todas han sido falsas yo le animo a que siga presentando datos de estos porque en el fondo pues nos provocan pues en fin cierto estupor cuando leemos los titulares pero luego cierta seguridad total porque siempre 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 hasta ahora quizás en este caso no quizás en este caso no acabo con esto porque quizás en este caso no déjeme terminar quizás en este caso no esperaremos a que traiga esos datos y tomaremos las decisiones pertinentes Yo se lo digo que si estuvieran muy tranquilos hubieran votado a favor de que viniera de manera urgente Yo creo que aquí sí que se produjo un error por parte del señor la parra que eso indica un mal asesoramiento por parte de las personas que le tiene que asesorar porque cuando por parte aquí del señor Martínez no sé qué dirá el señor Couso dice que se produjo un error entrecomillado un error administrativo que atribuye además a los técnicos que realizaron el pliego de condiciones y que en cuanto vieron lo subsanaron hombre por supuesto era algo que había que subsanar pero ustedes comprenderán que crea la duda razonable la duda razonable y más cuando vemos que ese concurso ha quedado de cierto y que cuando la empresa que prestó el asesoramiento técnico era la única que cumplía los requisitos establecidos en el contrato de licitación no dudamos de la profesionalidad de la empresa de los años de prestigio en el sector o sea para nada ponemos en cuestión a la empresa para nada pero sí que usted se entenderá que cuando en un contrato se cuela el nombre de una empresa que es la única que reúne los requisitos pues vamos se generen dudas razonables el señor la parra en ese momento no sólo en los políticos sino también en la ciudadanía que vamos a contratos adjudicados a dedo que es que es lo que la ciudadanía acaba pensando y desde luego se está produciendo un blindaje absoluto por parte de los socios del gobierno a favor de su propio consejero y lo que el señor la parra tenía que haber hecho desde el minuto cero y en aras a la transparencia de la que tanto se cacarea pero que tampoco se practica tendría que haber sido ofrecer una comparecencia voluntaria ante el parlamento para explicar qué ha pasado y no que seamos el resto de los partidos en este caso de la oposición por supuesto porque ustedes con la boca cerradita cuando en otra ocasión en otras ocasiones que no hubieran estado ustedes en el gobierno tendríamos que ver lo que hubieran solicitado encima se pide la petición urgente de comparecencia y se niegan a la urgencia de esa comparecencia pero si es que no tiene sentido no tiene ningún sentido entonces todavía se nos generan más dudas porque se niegan a que sea urgente hay una duda razonable resolvamos la cuanto antes mejor cuanto antes mejor y no blinden ustedes tanto y digan vale se pueden haber generado dudas razonables se van a resolver por el señor la parra pues vale estamos de acuerdo pero reconozcan que se pueden generar dudas y luego cada uno ya hablaremos de todas formas por parte del partido socialista sí que hemos pedido también que se nos dé traslado de todo el expediente y esperemos que llegue antes de la comparecencia y pues con eso valoraremos saber qué es lo que ha pasado pero vamos que por cosas menores se han pedido dimisiones y se han dimitido con los responsables públicos por ejemplo cuando cometen errores si han cometido errores también hay que de puras responsabilidades políticas depende de la gravedad del error es que este caso para mí es de esos que hacen pensar que a veces el propio gobierno tiene el enemigo en sus departamentos porque el error ha sido ha sido tan grave ha sido la chapuza ha sido tan enorme que no ha tenido 10 milímetros de recorrido es decir que si alguien hubiera pensado hacer intencionadamente algo parecido a lo que parece que se pretende esbozar aquí que se quería hacer lo hubiera hecho bastante mejor no lo hubiera puesto tan a la vista como lo ha quedado esto y bueno que nos ha sonrojado a todos pero no no porque hayamos pensado que detrás de esto había una intencionalidad sino porque ha sido una chapuza pero de dimensiones colosales evidentemente el consejero es el responsable del funcionamiento de su departamento de que esta licitación haya haya tenido esto pero vamos pensar que alguien tenía una segunda intención con esto cuando ha estado expuesto tan delante tan evidentemente tan transparentemente ha dicho la señora judío antes parece absurdo pensar que lo hubieran hecho mucho mejor que esto esto ha sido una chapuza pero vamos colosal no entonces bueno por eso sí que tendrá que rendir cuentas en política sí que tendrá que rendir cuentas el consejero y explicarlo bien y ya valoraremos en su momento pero según la intencionalidad no quiero decir que había que licitar unos servicios y bueno se pusieron unas condiciones y había una empresa que parece ser que era la que reunía esos requisitos y alguien baila coloca pero eso no quiere decir que como ha dicho con de esa empresa fuera a ser la adjudicataria porque es que ni podía concurrir entonces bueno pues que nos expliquen qué ha pasado pero la urgencia una vez que el propio consejero ya salió al paso en el primer minuto y no le dio 10 no permitió que esto tuviera 10 10 milímetros más de recorrido bueno pues no es tal es decir porque también una de las cosas que pasó por ejemplo la otra en la mesa junta del pasado lunes donde no sólo ésta sino de alguna otra cuestión se le quitó el calificativo de urgencia que se pretendía por parte de los que habían presentado la iniciativa es porque la oposición ya está presentando todas iniciativas con carácter de urgencia o sea la quiero ya y ahora ya y ahora y ahora y entonces ya no era esta la única cosa a la que se le quitó el carácter de urgencia se quitaron a tres o cuatro más pero porque no podemos estar haciendo que iniciativas que están en lista de espera para ser tratadas en el parlamento sean adelantadas por las que ustedes quieren que sean de urgencia en este momento porque entonces a usted le parece que el consejero venga a dar explicaciones sobre este hecho de verdad no es urgente ya ha salido no como ha salido al parlamento no pero como ya ha salido públicamente ahora vendrá el parlamento no con la urgencia de la semana que viene sino de la siguiente no es lo que el consejero diga a los medios de comunicación que los medios de comunicación tienen el derecho de preguntar lo que quieran y el consejero de decir lo que le dé la gana para empezar no es lo mismo comparecer en una rueda de prensa que en un sede parlamentaria los que estamos en la sede parlamentaria representamos a los ciudadanos navarros y el gobierno cuando viene a sede parlamentaria tiene la obligación de decir la verdad por lo menos moralmente va a venir vale si va a venir pero no va a venir urgentemente porque ustedes han votado que no porque les parece que haya un caso en el que parece que hay corrupción porque no se explica a ustedes no les parece que sea importante que el consejero venga si llega a ser en lugar de su partido de otros partidos ustedes hubieran perdido el culo para que se hubiera producido una comparecencia de un barramiento y eso la gente lo que entiende es que es una vara de medir diferente y que ustedes son transparente cuando quieren y cuando quieren son más opacos que la madera eso es lo que piensa la gente es muy probable que si estuviéramos en la oposición pues también habríamos pedido la comparecencia del consejero de upn de turno con urgencia y lo que sí es seguro es que ustedes se hubieran negado a que viniera pues no es verdad porque siempre hemos votado a favor incluso de las comisiones de investigación bueno eso es falso eso no es falso eso es falso pero es igual eso es falso y ustedes se hubieran negado no sólo que a que viniera con urgencia sino incluso a que viniera a mí lo que me llama mucho la atención y yo sigo insistiendo en la transparencia sin un mínimo de confianza es es imposible de llevar adelante y ustedes lo que intentan es vale hablar mucho de transparencia pero intentan horadar la totalmente la confianza de la ciudadanía con el gobierno y de paso pues del gobierno con la ciudadanía y no lo van a conseguir no no lo van a conseguir nosotros hemos votado en contra de la urgencia como bien decía el señor curso sí porque hay muchos problemas muchas situaciones muchas cuestiones que hay que ir aclarando y desde luego al que no estamos dispuestos es a bailar con la música que ustedes tocan ahora que es una música que en que tiene 24 parlamentarios detrás nosotros estamos dispuestos a bailar con la música que tocamos 26 parlamentarios que somos la de la opacidad y la de no dar explicaciones que somos la mayoría del parlamento que sí no no quiero decir una cosa quiero decir una cosa duda razonable pues yo sí sí entiendo que en sectores de la ciudadanía puede haber una duda razonable por eso el señor la parra dio su rueda de prensa y por eso vendrá al parlamento cuando le toque lo que lo que me parece más preocupante es la imagen que están ustedes intentando trasladar a la a la a la sociedad navarra y que lo único que están intentando mostrar a la sociedad navarra es ese empeño por del consejero es decir pero ustedes se creen que el consejero si realmente hubiera querido que esta empresa fuera la judica la judicataria iba a cometer ese error tan grande si ya ha dicho que no ha sido el consejero que han sido los técnicos y además que es una chapuza monumental si puedo si puedo terminar señora si puedo terminar señora jurío ustedes se creen que el consejero se iba a arriesgar a publicar esto pasando pasando ese pliego de de contratación por todos los funcionarios por los que pasa antes de su publicación hombre un mínimo de seriedad señora jurío un mínimo de seriedad a mí me gustaría decir que la transparencia más que confianza lo que pretende es evitar la desconfianza por eso se da publicidad a todas estas actuaciones por eso es necesario la transparencia de y con urgencia de los políticos que ejercen su función pública es importante la transparencia para que los ciudadanos puedan conocer y así puedan protestar o sea con la transparencia en realidad lo que se intenta es evitar desconfianzas eso es lo que se trata y con esto y con esto con denegar el propio consejero comparecer al día siguiente lo que está generando es falta de transparencia y desconfianza pero si nos va a explicar lo mismo dentro de 15 días que mañana por eso que venga mañana que no pierde nada y así los ciudadanos no tendrán esa desconfianza y los cientos de titulares que ustedes han ido generando con cuestiones que parecía que navarrase un día llegaba la apocalipsis llegaba la apocalipsis y no ha pasado nada y lo que está pasando es sólo bueno y mal lo has dicho tú misma creo que el propio exceso de transparencia ha hecho que esto no tenga un recorrido 10 milímetros por tanto ahí tenemos también una garantía de que esa transparencia ha producido que esto la duda razonable tuviera no no tuviera la finalidad que tuviera no ha tenido recorrido por tanto estamos tranquilos menos mal que no ha tenido recorrido pues claro porque ha habido mucha transparencia después porque porque ha habido mucha transparencia ha venido a ver cuando no ha acabado cuando esto se ha publicado cuando esto se ha sabido antes de que terminase el plazo para presentarse las empresas precisamente porque se publica dentro de las políticas de transparencia y por eso no ha tenido recorrido y por eso estamos tranquilos bueno de que casos como este no van a tener recorrido creo que hemos escuchado ya todas las opiniones no van a confirmar las prácticas de adjudicaciones posiblemente vamos a cerrar aquí este capítulo vamos a cerrar aquí el capítulo nos vamos unos minutos y enseguida volvemos